hola miente youtuber voy a ponerle aquí el super mario grosso y en 4k a ver cómo lo corre lo descargue recién a ver para ver qué tal ya lo tengo en 4 casi me olvido ponerle los freds ahí voy acomodarlo bien para qué se aprecia bien ah e e e impresionante como lo corre a los 59 fps bueno no claro que no todo no todos los juegos este porque como ya es solo no no está en un mundo abierto pero aquí tenemos ya 60 fps impresionante poco f2 pero